¿Cuáles son las escuelas de verano? Como todos los veranos, está comenzando un nuevo programa más de escuelas de verano, este año con ocho escuelas del departamento. ¿Cuáles son? En la ciudad son las escuelas 7, de la avenida Ibeltrán, la escuela Artigas, después la escuela 94, del barrio Godoy, la escuela 117, del barrio Villavista, la escuela 127, del barrio Viñoli, o La Palma, y la escuela 146, del barrio Lope. Y después en Paso de los Toros, la escuela 143, en Carahuatá, la escuela 122, y en Sauce de Batoví, la escuela 53. Esas son las ocho escuelas que van a estar recibiendo niños durante estas cuatro semanas, hasta el 9 de febrero. Las inscripciones son hasta el 17. A partir del 17 no se podría ya recibir nuevas inscripciones. Hasta ese día, hasta el 17, que es el miércoles de la semana que viene, todavía tienen chance los niños de poder concurrir a estas escuelas. Hasta el momento, ¿cuántos niños se inscribieron? Mirá, exactamente no te podría decir, pero anda rondando los mil niños seguramente. Bien. ¿Y cómo es este número en relación a años anteriores? Sí, hay un incremento. Hay un notorio incremento en algunas escuelas. Sí, por ejemplo, en la escuela 7 nos sorprendió la inscripción primaria que anda rondando los 150 niños. ¿Las escuelas aquí de nuestra capital departamental son las que más han recibido inscripciones? Sí, y de todas formas también en la 122 hay una inscripción que anda rondando los 80 niños y en paso de los toros los 50. Así que sí, es buena la inscripción. ¿Cuáles son las orientaciones para este programa? Mirá, lo fundamental en esta época del año es usar el juego como metodología de trabajo. Los niños se sienten que están en vacaciones. También es una muy buena oportunidad para que puedan seguir aprendiendo, especialmente lengua, matemática. Pero el juego, las salidas didácticas, la música, el color, eso debe interactuar. El arte debe interactuar para que sea un mes de diversión para los niños, de un trabajo distendido para todos, para los docentes también, y que sea disfrutable para todos. ¿En cada centro educativo se presentó un proyecto? ¿Cómo fue la situación? Cada centro educativo presentó un proyecto, si querés te puedo ir diciendo cuáles son. En la escuela 7, el nombre del proyecto es Ecojuego. En la escuela 53, es Descubriendo el arte, inspirados por Carlos Páez Vilaró. En la escuela 94, descubrimos el mundo jugando, bailando, viajando. En la escuela 117, Palabras que abrazan. En la escuela 122, Jugarte. En la escuela 127, Un circo en la escuela. En la escuela 143, que es de Paso de los Toros, Verano, Sol y Saber. Y en la escuela 142, Rayuelas en el patio. Esos son los proyectos que van a llevar adelante. Los nombres ya están sugiriendo de que es mucho juego, ¿no? Cómo se había orientado para la elaboración de estos proyectos. Bien. En cuanto a las salidas didácticas, ¿qué lugares fueron habilitados? Mirá, viene un rubro para que los directores de estos proyectos puedan elegir, junto con el colectivo y los niños, los lugares a visitar. Pero generalmente son paseos muy lejanos, ¿no? Nos imaginamos Valle Edén, por ejemplo, La Colonia y Porá. Valle Edén, La Colonia y Porá, o el propio Balneario y Porá, La Laguna de las Lavanderas, cosas así. ¿Y cuántos docentes aproximadamente están participando de este programa? En este primer momento, para el comienzo, empieza un director con dos docentes. A medida que se vayan recibiendo las inscripciones y concretando los niños que se preinscribieron, que realmente van a concurrir, se van a ir adjudicando nuevos cargos. Y pueden ir hasta dos profesores más. Ahí está. Nos imaginamos, dentro de esos cargos, profesor de Educación Física, algún artista, por ejemplo. Exactamente. Fundamentalmente son profesores de Educación Física y profesores de Educación Artística. Pero siempre hay también, acompañando al director, una maestra de Educación Común. Maestro, te voy a cambiar de tema. Recientemente el inspector Juan Correa pasó a jubilación, asumió Dionara dos Santos, pero también se generan más cambios en lo que tiene que ver el inspector departamental de primaria. ¿Ya tendremos una nueva inspectora a partir de febrero? Sí, ya se hizo la elección de cargos. Para acá, para la jurisdicción Tacuarembó, eligió una inspectora del departamento de Paisandú, se llama Gabriela Matiauda, que va a tomar el cargo seguramente a partir del primero de marzo. ¡Gracias!